en el plan relancés, más precisamente con lo que veníamos ya desarrollando, los refuerzos de ingresos, los requisitos, ya también lo hemos comentado, pero es bueno reflotarlo también. ¿Qué novedades de último momento hay? A ver, han habido algunas complicaciones en cuanto a la gran demanda, se han saturado, por ejemplo, las vías para inscribirse, sobre todo los servicios web, y por eso nosotros, para brindarle tranquilidad y conocer más detalles acerca de esto. Vamos a escuchar la palabra vía telefónica, a quien ya tenemos en línea, Sebastián Faselo, quien es el delegado regional de ANSES aquí. Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Matías, muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿qué nos puede comentar con respecto a esto, al refuerzo y al funcionamiento de los sistemas de ingresos? Bueno, Mati, nosotros cuando lanzaron este programa hace un par de días, libros de semana, fuimos aceptando algunos mecanismos para que la inscripción no fuese una inscripción tan burocrática. Como mencionaba recién, los sistemas por ahí estuvieron colapsados durante varios días y con mucha incertidumbre, pero bueno, te agradezco la comunicación porque hoy podemos transmitirle certidumbre a nuestros beneficiarios y a aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad y que necesitan este refuerzo. Hemos simplificado la inscripción. Aquellas personas que no tienen una computadora o que no tienen un celular, quizás no tienen un correo electrónico o no tienen teléfono, nosotros vamos a realizar las inscripciones en nuestra oficina y para esto vamos a ampliar nuestros horarios para que nadie se quede afuera porque sabemos que es una situación excepcional la que estamos transistrando con respecto a los precios de los alimentos, con respecto a los distintos ingresos que tienen las personas. Entonces hemos tomado una medida excepcional y ampliar el horario de atención de 8 de la mañana a 21 horas. Para aquellas personas que trabajan, para aquellas personas que sinceramente no pueden asistir en horario de mañana, van a poder hacerlo en horario de la mañana, en horario de la fiesta, horario de la tarde-noche. Nuestra voluntad es redoblar los esfuerzos y tomar medidas excepcionales en estos tiempos que son excepcionales. Así que para transmitir tranquilidad, lo único que estamos requiriendo y necesitando es el documento del titular y una constancia de CBU, que ellos entregan en los bancos de San Martín. Tengo entendido que muchos bancos también de San Martín han simplificado su manera de abrir, de la apertura de cuentas y de distribuir constancia de CBU. Así que, bueno, los esperamos y gracias a Matías por la comunicación. Sebastián, ha sido grande la demanda, ¿no? Y también queremos saber si, a ver, o qué tipo de otras recomendaciones le daría, teniendo en cuenta que permanentemente están agregándose más personas a esto. Lo que yo quiero recomendar primero que nada, Mati, es transmitirle a la gente y a los vecinos de San Martín, que los trámites son gratuitos, no necesitan intermediarios ni gestores. Porque he visto varias situaciones donde, bueno, viene una persona y la verdad es que no tiene por qué tener un teléfono celular, no tiene por qué conocer de cómo hacer un trámite o el acceso a Internet. Entonces, por eso nosotros queremos simplificar. Ya tenemos un aplicativo de inscripción. Y eso es lo que quiero remarcar. Pueden asistir a la oficina, aquellas personas que intentaron la inscripción y lamentablemente tenían algún aporte. Podemos ver a quién ha rechazado, a quién no. Estamos abiertos a hacer cualquier tipo de consulta respecto de los trámites particulares. Por eso también esto de redoblar el esfuerzo y que pueden contar con una oficina de ANSES abierta en el horario que cada persona dispone. Bien. ¿Los ha sorprendido la demanda o están preparados para esto? Mati, nosotros la verdad es que ya venimos transitando varios programas y bueno, vamos aceptando los mecanismos. Por eso nos hemos demorado desde acá de San Martín un poco la comunicación porque uno quiere ver la fluencia de personas que vamos a tener. Hemos tenido a principios de semana aproximadamente entre 200 y 250 personas todos los días. Y esperamos más. Y sí, esperemos que todos puedan quedar a inscribirse. Porque se entiende también que, por ejemplo, una persona de Nueva California no tiene conectividad y nosotros estamos indicando que la inscripción es a través de Internet. Y bueno, quizás esa persona no va a poder realizar nunca la inscripción y se va a perder este beneficio. Y nosotros no podemos permitir ello. Por esto mismo estamos tomando esta medida excepcional de ampliación de horarios. Hay otras personas que pueden realizar la inscripción y de ahí que ya lo han concretado. Pero bueno, nosotros tenemos que estar para tanto una persona como para la otra, para todos los beneficiarios. Y sobre todo, que estén las puertas abiertas, que la gente sepa que hay un Estado presente, que acompaña y que en esta situación que estamos transitando de manera excepcional, nosotros vamos a tomar todas las medidas para que sean atendidos de la mejor manera.